De manera articulada, el Departamento de Policía Magdalena Medio con la Alcaldía Distrital y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizaron intervención en el sector de La Campana con el objetivo principal de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes así como realizar vigilancia y control en hoteles y establecimientos abiertos al público. El día de hoy nos encontramos en el sector de conversión con La Campana realizando una intervención policial en compañía de nuestro grupo de protección al patrimonio en donde estamos realizando una intervención de establecimientos abiertos al público en compañía también de nuestro grupo de infancia y adolescencia y de la alcaldía distrital. Hemos realizado unas intervenciones y se han realizado incautaciones de estupefacientes, se ha realizado un restablecimiento de derechos de unos menores y de igual manera suspensiones de actividad en este sector. Las autoridades gracias a estas intervenciones están tomando medidas concretas para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Teniendo en cuenta que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un flagelo que afecta a muchas comunidades. El objetivo de esto es atacar el fenómeno del delito de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, especialmente en este sector y también de todo lo que converge en el Magdalena Medio. Asimismo hacen el llamado a los establecimientos abiertos al público para que continúen colaborando y cumpliendo con las normas establecidas y de esta forma tener entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.